Liberator, Marshall... El Liberator, el Liberator ¿Cuál pone lo mismo, no? Pone que tienen lo mismo No, pero el Marshall corre más, creo No tengo ni puta idea, me acabo inventando Venga, pues el Marshall va A ver, el Marshall, yo creo que con la... Esta no va a ser fuerza, pasar ahí con la banderita, pero bueno Con la banderita Yo la de Brasil, venga Yo me he cogido el de Estados Unidos Yo el de Japón, es que sí Agüito vestido de Estados Unidos, de Japón Yo soy Batman, eh, cuidado A ver ¿Pero este cuál es? Ah, es el nuevo, chaval Este es el nuevo, chaval, pero a ver, escúchame ¿Qué hay que hacer aquí? O sea, lo que estoy viendo ahí no me gusta nada ¿Veis tú? Por la pared tendremos que ir o algo Hay que doblar, venga, venga, venga Tranquilo, tranquilo, madre mía, esto sube por todos los sitios Relajad los pechos, por favor Pero, pero, a ver, a ver, tranquilos Tranquilos, tranquilos El del coche del Barça, que se caga un poquito A ver, tú A ver Detrás del 1 o el 2, eh Si no, mal vamos Apartados ¿Qué haces Rubiño maniobrando ahí? Hombre, tío Eh, eh, eh Que sube, que sube Que sube por la pared, tío Mira, se ha quedado parado, pero sube Que me estás dando No puedo subir, me he quedado clavao Uh, mola, tío Mira que imagen, tío Es brutal Tío, pero yo me quedo aquí pillado Si, es que yo creo que no hemos pillado bastante carrera o algo, eh Creo que nos vamos, nos vamos para abajo un poco, ¿no? Vale, 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 ahora Sube y baja, sube y baja Vale Vale, a la de tres, a la de tres Espera Para abajo, arriba, se empuja, se empuja Vale, 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 vale Ahora, 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 ahora Si, 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 va cogiendo Que no sube, que no sube, que no sube, tío Vale, ahora, 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 ahora Se ha cogido Tío, pero para de pegarme, mamonos Bueno, vamos poco a poco, ya está, creo Vale, 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 vale Pero para de pegarme, hijo puta Lo tengo, lo tengo, es un poquito para abajo y ya Corre, corre, no va Se ha quedado para abajo, ahí, se ha quedado quieto ahora No, no tira esto, tío Eh, pues, no queda nada, tío Ahora, ahora, ahora No queda nada Para atrás, vamos para adelante ahora Vale, una, dos y tres No, tírale, tírale ¿Tú queda para llegar? Nada, está ahí Ahí, me parece que sí, queda nada Mira, tío, algo, tío, en serio Me estás tirando para abajo, mamacete Espera, espera, espera Si me estás tirando todo el rato para abajo Vale, ya está claro como es Mira, 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 que ya ha subido, ya ha subido ¡No! Y me salgo, me salgo, tío Me he caído, tío No puede ser, no No me lo puedo creer ¡Habré pillado el punto! ¡He pillado el punto! ¡Toma! Estoy arriba Sí, que sí, que sí El truco es frenar No, no, el truco es frenar Y acelerar a la vez, y sueltas el freno Ah, es verdad Que sí, así sube ¡Vamos! Hostia, que sí sube, chaval, flipa que sí sube Sí, sí, así sube Bueno, a veces ¿Y a mí qué ha pasado? Ahora ¡Vamos ya! Bueno No lo sé, no lo sé No lo sé Pero eso está muy guapo, eh ¡Flipa! Pero yo no puedo subir, yo estoy aquí pillado aún Me iba a la tubería de los bomberos Madre mía, ¿por qué va tan lento esto? No se coge Ahora Vale A R3, tú, y coge el turbo Lo habéis pasado, ¿no? Sí Ay, yo no Yo no puedo ¿No? No No Si son dos vueltas, ahora te empujamos, tranquilo Vale, vale, vale Chaval, que agonía, tío Que agonía, macho Que agonía Es que nos hemos quedado ahí clavados, tío Creo que sí, eh Vamos para arriba otra vez Sí, sí, sí Vuelta dos ¿Cuántas son? ¿De cuántas? De dos, de dos Ah, vale, vale Vuelta dos de ocho, ¿sabes? Vuelta dos de ocho, ¿sabes? Vamos para arriba, venga Vale, vale Vale Si frenas, sí que sube Bueno, sí, a veces Vale, ya estoy aquí Eh, vamos Vete como sube, como una araña Sí, sí, sí Está muy guapo Vale Ahí, ahí, ahí No Que me voy para abajo Vale ¿Veis terminado de daros por detrás? Vale, vale Ja, 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 ja Ya no tengo gasi, tío Ya no tengo gasi Vamos, sube Sube Mira, ya me tiene Ya me tiene ¡Vamos! Vale Vamos, vamos Sube, sube, sube Que me he quedado aquí Me he quedado aquí Que no sube, que me caigo Me caigo ¿Qué estoy subiendo yo? Me caigo, tío Me caigo Recarga, recaga la punta Sí, sí, sí Tengo el punto, tengo el punto Tengo el punto, tengo el punto Se dio, tío No, los árboles, los árboles, no No, 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 no No, tío Vamos ¿Pero no habéis pasado? Pensaba que veníais detrás Y iba uno que iba pegadísimo A ver cómo bajáis Mira, es que es súper alto, eh A ver si os veo Mira, 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 mira que viene Cómo ha aparecido por ahí Chavala, que me he pegado así o cojonuda ¡Vamos! Vale, pillo el punto, pillo el punto Venga Sí, sí, a mí también Qué caro eso La hora del pago ¡Eh, eh, eh! ¿Pero cómo viene este? ¿Cómo te haría tanto eso? Le tengo tuneado ¿Qué dices? ¿En serio? Que va, que va Estaba entero de los estados sustidos ¡Vamos! Vale, ya lo tengo, ya lo tengo ¿Tienes la meta? ¡Vamos! ¡Hala, no! En serio, tío En serio, tío Es que aquí el que iba primero tenía ventaja, eh Que con los empujones de los demás Pilla barritmo Es uno desgraciado Tío, el coche este le va a las ruedas locas, macho Hostia, hace SNF, eh Qué va, qué va, qué va ¿Está aquí? A ver, 13 segundos Pues sí, eh No, 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 no No está aquí, está aquí No está claro, eh Hostia, la primera vuelta todavía 6 segundos Uy, uy, uy Ahí está, 2 Uy, uy, uy No le da, no le da No le da Entrao Entrao o no Sí, entrao, entrao, entrao ¿Sí? Sí, sí, sí A décimas de segundo Entrao ¿En serio? Sí, 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 sí Lipa Chaval Yo creo que no entrabas, eh Es un poco de la carrera esta, tío Hola, tú no entras en el coche, sí Lipa, luego para sacar el coche del garaje verás A ver, sí, sí que ha llegado, sí Sí, sí, sí ha entrado, sí Sí, 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 sí Lo así Lo así Lo así Lo así Gracias.